Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Radio TV punto MX presenta Radio TV punto MX presenta Aquí saludándolos antes que otra cosa, diciéndoles que nuestras redes sociales, recordándoles nuestras redes sociales, es Cochinadesnudo Facebook, Twitter, arroba Cochinadesnudo, la tuya Liz. Lizy Camacho Facebook, Twitter, imagen, arroba Lizy. Ahí me encuentras como Master Cochin Integrativo Julio Álvarez en Facebook. Y bueno, pues iniciando el día de hoy con un montón de cosas interesantes, un montón de cosas padres. Y una de las que te quiero platicar primero y antes que otra cosa es, estamos precisamente a mediados de año. Entonces, como estamos a mediados de año, quiero saber, quiero preguntarte cómo van, cómo vas con tus, con tus propósitos de principio de año, Liz. Yo no hice propósitos de fin de año. Serán de principio, ¿no? No, de principio de año, no hago propósitos de principio de año. Ok, le pregunté a la persona equivocada, ¿cómo vas tú con tus propósitos de... Hago metas, tal vez. De inicio de año, bueno, con tus metas. Es que no me dejas terminar, en realidad es que yo no hago propósitos, hago metas. ¿Y cómo vas con tus metas? Bien, 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 algunas avanzando, algunas reencuadrando. No, porque es importante también el paso de, como tú vas avanzando con tus metas, vayas viendo qué necesitas ajustar. ¿Y tú cómo vas con las tuyas? Estás ajustando algo, estás reencuadrando objetivos, estás llegando a ellos, estamos a mediados de año. Y es el momento justo, el momento preciso para justamente reencuadrarlos y saber cómo vamos. ¿Qué nos puede estar atorando a veces, a veces, para llegar a estos objetivos? Porque me he encontrado mucha gente últimamente en estas fechas, en estos días, que me dicen, oye, Julio, es que se me ha dificultado mucho. Yo no sé si porque fue año de elecciones o por quién sabe qué, ¿no? Pues vamos a buscarle, ¿no? Por dónde, qué es lo que está pasando. Y nos encontramos con que hay como mucho, como que todo está muy lento, ¿no? Yo lo he sentido como muy lento, me han dicho algunas personas, como que todo va lento, como que todo está más despacio, más espaciado. Pero, ¿qué crees que está pasando? ¿Qué puede ser lo que nos está atorando para llegar a estos objetivos, a estas metas? Bueno, lo primero que pasa cuando nos empezamos a atorar en propósitos o en metas, como lo mencionas, es, es importante tomar en cuenta, cuando tú diseñas una meta, ¿cuáles son los posibles obstáculos que puedas tener durante esta? ¿Y si no lo sabes? Y si no lo sabes, pues bueno, ehm... O sea, hay cosas que vas a poder planear, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? El Titanic era tan fuerte y tan grande, el barco, se me ocurre, que ellos pensaron que era indestructible, ¿no? Evidentemente sabemos que así no pasó, pero estaban tan seguros de que el Titanic no le iba a pasar absolutamente nada, que se durmieron esos laureles, entonces de repente, aunque vieron el bloque de hielo gigantesco que estaba cerca de ellos, justo ese es el punto, lo vieron ya demasiado cerca, ya no pudieron hacer mucho, Tuvieron un encuentronazo con este bloque de hielo y el Titanic se hundió Mencionaste un punto interesante, se durmieron en sus laureles Se durmieron en sus laureles Ese es el punto que... Ahora, las personas que no se duermen en sus laureles, vamos a poner un atleta que entrena para la medalla de oro, y va a las olimpiadas, y entrena, y le echa todas las ganas, y le echa todos los kilos, y entrena con los mejores entrenadores, y come lo que debe comer, y hace el esfuerzo que debe hacer, entrena súper bien, se va a enfrentar otras personas que también están en un alto nivel competitivo en esas olimpiadas, él va para ganar la medalla de oro Así es Pero todos los otros también van a lo mismo, solamente habrá un ganador Así es Él se preparó El de la medalla solamente será uno Va a ser uno, el de la de oro, ¿no? Porque sabemos que hay medalla de bronce y medalla de plata también, y bueno, y reconocimiento a no sé qué, ahora ya te reconocen hasta porque fuiste a la competencia, ¿no? Y está padre, pero obviamente esto baja a veces los niveles competitivos, pero a lo que voy es a esto, entrenas con todo, y de repente te das cuenta que de todas maneras no llegas, no es suficiente Ya no te dormiste en tus laureles, quise hablar de los dos temas, ¿no? Uno, me confié demasiado Ok Y el otro, no me confié, hice todo el esfuerzo, pero no es suficiente ¿Qué crees que nos está deteniéndoles? Pues bueno, es que a veces desistes demasiado rápido, a veces te frustras, a veces te enojas Ok Como, con la forma, la manera en la que tú, en la que tú enfrentes las situaciones es la manera en la que las vas a superar ¿Sí me explico? Ok, ajá, ajá, a ver O sea, porque por ejemplo, puedes tener miedo, puedes tener enojo, puedes tener frustración, pero ¿qué vas a hacer con eso? Lo vas a, lo, o sea, el miedo, el enojo y la frustración pueden servir de combustible también Sí, claro Pueden servirte para decir, bueno, estoy enojado porque no llegué a la medalla de oro, pero ¿ahora cómo voy a hacer para así llegar? Ajá, pero ya no llegaste En esa competencia ya no llegaste O sea, ya te fuiste con la medalla de bronce Pero ¿cuántas competencias hay? ¿Es la única en la que vas a poder participar? ¿Quién sabe? La vida de un deportista es de máximo 12 años O sea, irás a una segunda competencia, tal vez si eres muy joven, tal vez a una tercera, si sigues en el mismo nivel o rendimiento Ajá Pero si no, ya no vas a ninguna competencia ¿Y cuál es el punto entonces? Perdón ¿Y cuál es el punto entonces? Pues a ver qué nos puede estar deteniendo Entonces, yo me quedé con lo que decías hace un momento A veces nos puede estar deteniendo La frustración, el enojo, la molestia ¿Qué otra cosa dijiste? El miedo El miedo Etcétera, ¿no? Hay cosas que nos van deteniendo en el camino y todo A todo esto, Liz A todas esas cosas que tú mencionaste, ¿cómo se les llama? ¿Qué son parte de nosotros? Debilitadores Son debilitadores y son nuestro ego Precisamente El tema de hoy y de lo que estamos hablando acá en la coach, Lizzie Camacho y su servidor Julio Álvarez Es precisamente de el ego La sombra oscura del ego, le pusimos al programa del día de hoy Porque la sombra oscura del ego Son todos esos elementos que acaba de mencionar, Elisa Para allá me la quería llevar, de hecho A que nos mencionara todos estos elementos El enojo El miedo La frustración Pensamientos negativos ¿Qué otra cosa dijiste? Nos dormimos en nuestros laureles ¿Qué otra cosa dijiste? Desistimos 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 Desistimos, dijiste también, abandonamos Todas esas cosas, ¿no? Son las que nos llevan precisamente a esta sombra, a esta sombra oscura de este ego Que nos puede estar dañando y que nos puede estar atorando en el camino hacia nuestros logros Y hacia nuestras metas Ese es el tema de Liz, precisamente Interesante ¿Qué? Pues el tema Es muy interesante el tema del ego Porque también se ha como, como muy manoseado esta palabra El ego, si tienes ego, eres malo Si eres demasiado ególatra, eres malo Lo que pasa es que son dos cosas distintas Hay dos, hay dos palabras que mencionamos mucho en la actualidad Y que tienen que ver con este ego Ego, la tría, o ser culto al ego Una autoestima muy elevada, amarse demasiado a ti mismo Y egoísmo Donde solamente estás pensando en tus intereses personales Sí, pensar en los intereses de los demás Sí, pero también cierta cantidad de egoísmo es necesaria para cada ser humano Eso lo leyó con Bucay Pero yo como psicólogo no estoy totalmente de acuerdo Aunque Bucay es psicólogo Yo estoy segura de que sí Pero a ver, te voy a decir por qué ¿De dónde viene el cambio? Cierto nivel, no tanto de egoísmo El egoísmo, tal cual al separar las palabras Nos vamos a dar cuenta que de hecho es precisamente ese amor propio Pero llevado a una exaltación De un nivel superlativo De lo que trata de decir este hombre Bucay Y lo que tratan de decir algunos terapeutas hoy más actualizados Incluso a través de las neurociencias No es tanto el egoísmo como tal Sino el ego bien cimentado O sea, fomentar tu ego bien cimentado Que te permita no solamente ver solo de manera digamos egoísta O sea, redonde un poquito Pero solamente ver hacia tus intereses personales Sin pensar en los intereses de los demás Pero ¿Hasta dónde se encuentra el parámetro para decir Yo sí tengo un ego bien cimentado? A lo mejor para una persona externa Puede decir, no, este no es un ego bien cimentado No, no, es que si estás hablando tú De lo que pueden pensar otras personas Pueden pensar los demás O lo que te puedes proyectar también Eso sigue siendo ego No, mira El ego tiene una característica muy principal y esencial El ego eres tú El ego eres tú Y es la identidad de ti como persona y como individuo Como ser humano Lo que te hace ser un ente separado E independiente de los demás individuos De las demás personas Entonces, cuando tú a partir de este De esta entidad Como tú te puedes ver a ti mismo Una entidad separada de los demás E independiente Entonces ahí ya estás Al reconocerte a ti mismo Teniendo ese ego Ese es un ego sano Ok El reconocerte a ti mismo El reconocerte a ti mismo Y saber qué es lo que para ti funciona Y qué es lo que para ti es Nada más Ok Pero no tendrías por qué O no deberíamos En teoría Esto lo estoy diciendo en teoría Obviamente el tema pues la para mucho Pero se supone que no deberíamos de pasar por los intereses de otros O pisotear a otros Por tener nuestros Por llegar a nuestros propios objetivos e intereses Claro Propios objetivos, intereses, proyectos, etc Muy personal Así es Sin pisotear a los demás Esa sería la idea Más bien sumar en todo caso a los demás Yo siempre he creído que sumar y multiplicar es mejor que dividir y restar Hasta a nivel matemático Dividir y restar da menos Siempre Sumar y multiplicar da más siempre Bueno, siempre y cuando no esté sumando No esté restando alguna deuda Si ya estás tu deuda Te va a dar menos también Así es Y te sumo otras cosas Te sumo otras cosas, claro Bueno, pues por ahí es Por ahí es Vamos a obviamente A enfocarnos un poco más en el tema Vamos a adentrarnos mucho más en el tema Tú que nos estás viendo Te invito a que nos expongas en tus redes sociales ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Qué opinas sobre la cuestión esta de Leo? Tan manoseado como dijiste, Liz Así es Tan manoseado Un tema que hablamos de una manera tan coloquial Y que confundimos muchas veces Cuando decimos ego inmediatamente nos imaginamos a una persona soberbia Una persona ególica Así es Cuando decimos egoísmo inmediatamente nos imaginamos a una persona que no ve absolutamente nada por los demás Y que vive solamente en su centro Incluso algunos le llaman egocentrismo Así es, de hecho De hecho Entonces estos son precisamente lo que le llamamos las sombras oscuras de este ego ¿A dónde nos van? ¿A dónde nos pueden llevar? ¿Y qué nos pueden? ¿O cómo nos pueden llevar? Pues es una cosa muy distinta Regresamos después de un corte Y platicamos con nuestro invitazo que tenemos el día de hoy especial Porque resulta que él es actor Él es actor y es coach también Y él hizo una obra de teatro Que nos va a platicar precisamente porque su obra empieza así Empieza con este tema de lejos Regresamos, Liz Regresamos Gracias Muy bien Pues ya regresamos, Liz Aquí a Al espacio honesto del coaching El coaching Oye, pues Está padre eso del ego ¿Tú qué opinas, Liz? ¿Sí ves que la gente anda muy ego? Yo creo que es necesario Cierta Insisto Siento que es muy necesario cierta parte de egoísmo Porque muchas veces Como seres humanos queremos encajar Queremos pertenecer Somos seres gregarios Y cometemos el grave error a veces de empezar a vivir por los demás Por los sueños de los demás Los proyectos de los demás Olvidando los propios Es un error Entonces, eso es un error Y para evitar este tipo de situaciones Es muy importante tener el amor propio bien cimentado Sí, claro Porque luego imagínate que amolada O sea, vamos a suponer Tú tienes un proyecto, ¿no? Tú tienes un proyecto Tú buscas un proyecto O te identificas con un proyecto Con la vida perfecta De alguien, ¿no? Alguien a quien tú identificas como la vida perfecta Y de repente Como bien dice Liz ¿No? Empiezas a vivir esa O querer vivir esa vida perfecta Sin tener precisamente primero ese amor propio Ese autoconocimiento Claro Ese autoconocimiento O sea, de ti mismo ¿A dónde te lleva esto? Pues truena todo el asunto Porque Uno Tú te vas a cansar Y te vas a dar cuenta Un día Tarde o temprano Y eso te va a hacer sufrir Obviamente Pues que no es tu sueño Sino el de otra persona Sí, y vas a Vas a refumbuñar el tiempo perdido Tú ya jodiste a la otra persona Porque Entonces Del momento que tú decidas Que ya no es tu sueño Y que no vas a seguir ese sueño Y te convertiste en una parte importante De ese proyecto Pues entonces ya truñaste al otro ¿No? Entonces no se vale ni de un lado Ni se vale del otro Y todo fue porque Tú En tu autoconocimiento Pues no estabas Claro, ¿no? Sí es importante trabajar los autos Que me habíamos platicado una vez ¿Te acuerdas? Claro Y también es súper importante Tener en cuenta que Que por ejemplo Como tú dices Si alguien está trabajando En un proyecto También la otra persona Que esté ser consciente ¿No? O sea, tú como Como individualidad Decir si alguien está trabajando Conmigo Y es mi sueño Tampoco vas a estar diciendo No, pues tú ya eres parte O sea, tienes que estar ahí ¿No? Entonces yo creo que También esto es parte de esto Pues yo creo que Todos los emprendedores Que te están viendo Te van a Van a rechazar esa idea Te vas a decir ¿Por qué? Porque cuando una persona Cuando Cuando eres emprendedor O eres un empresario Y tienes un sueño Obviamente Quieres invitar a otros A formar parte de él Claro A formar parte de él Pero donde nació Es de la persona Que lo está haciendo Sí, pero pues Entonces ¿Cómo se hacen Las grandes compañías? Las grandes empresas ¿Cómo se hacen Los grandes proyectos? Un proyecto de Ahorita que empecemos Con nuestro invitado Nos va a decir Pero cómo crees ¿Cómo crees que empieza Un proyecto de una obra Teatral, por ejemplo? De una producción Obviamente Lo que hacemos aquí En este espacio O sea, es el sueño De alguien Ajá Y ese sueño de alguien Nos permite crear A nosotros otros sueños También Exacto Crear otros sueños No el tuyo Sí, por eso Pero te invitan Te invitan a crear Te invitan a ser parte De ese sueño, Liz Si no hubiera soñadores En el mundo Pues imagínate Que amolada No, no, no Yo no estoy diciendo Que no haya soñadores ¿Cómo crees? Estoy diciendo Que cada quien Se forje Y busque Sus propios sueños Sus propias metas No estén dependiendo De los proyectos Y de los sueños De otras metas De otra gente Eso es mi punto Pero fíjate Cómo te desviaste O sea, una cosa es No estar al pendiente De los sueños del otro Lo cual está muy bien Claro Está perfecto Pero la otra Muy distinta Es Si estás formando Parte de algo Y pero Por tu misma Autoconocimiento Autocontrol Autoestima Todos los autos Que ya sabes Te conviertes En parte esencial De ese sueño Y como ya no es tu sueño Después decís Que siempre No, gracias Con permiso Bye Ya volviste al otro Bueno, también Eso se hace con responsabilidad No le dices Ahí está tu sueño Le dices Sabes que Mis prioridades van cambiando Porque tus prioridades También van cambiando Un buen día dices Sabes que ya no quiero Continuar con algo Y ni modo que la otra persona Te diga No, ahora continúa No, no se puede así Pero imagínate Que padre O sea Las personas que siguieron El sueño Por ejemplo De Walt Disney No era su sueño Pero formaron parte de él Ah, claro Y hoy Y fue muy grande Y es muy grande Para que Este hombrecito Este hombre El que saltó De la estratosfera La Ferris Vaughn La Ferris Vaughn Va a saltar De la estratosfera No era su sueño De Ferris Vaughn Va a saltar De la estratosfera No, como se vivió Por la noche Por la noche Donde tú amablemente Nos escuchas tan bien Bienvenido Este tema Este tema del ego Y creo que a lo mejor Son terminologías Nada más Para aterrizar bien El significado del ego Y de cómo lo interpretamos Porque yo en mi obra Que ojalá pronto puedan irla a ver Empiezo La indiferencia El odio La ira La violencia Son provocados por el miedo El miedo Y el ego Son el origen De todo mal Y generan nuestro atraso Hoy por hoy Lo puedo entender Ese es un texto De mi personaje Dentro de la obra de teatro Fíjate que interesante El miedo Y el ego Son el Origen De todo mal Y generan nuestro atraso Y generan nuestro atraso Y generan nuestro atraso Como personas Como individuos Porque Por Digo De entrada El ego Yo lo visualizo Como Como esa vocecita Que te dice Cómo te dejas Que te hagan eso Si tú eres más Y eres superior a aquel No te dejes Hazle tú esto No No le se das el paso Es coche Se te metió No, no, no Tú Tú estabas respetando bien el tráfico No lo hagas Entonces Le das el golpecito Adormeces El ego Y Y ya vas Con un poco más de conciencia A raíz de lo que te estás generando En tu presente En tu hoy ¿No? Sí, claro Entonces Desde ese parámetro Es como yo interpreto el ego Ahora que lo mencionan Que el ego Puede ser bueno Claro Bueno Yo lo considero más bien Como lo que mencionaste Autoestima Cuando tienes una autoestima Bien Sí, sana Bien canalizada Claro Vas a tener A lo mejor Ese ego sano ¿No? Claro Nada más que sí Como también bien dices Está muy manoseada La palabra Y esa terminología Y muchos La La interpretamos De una manera Negativa Reactiva Y Y Y deducimos Que es malo Por decirlo De alguna palabra ¿No? Que es bueno Que es malo Se ha trabajado así Y es una cuestión Hasta cultural Pepe Fíjate que Se nos dice a nosotros Los mexicanos Desde que estábamos chavitos Bueno en todo el mundo Pero sobre todo En América Latina La idiosincrasia Del 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 latinoamericano Es bien curiosa Porque se nos dice Por ejemplo Que la mayoría De las ocasiones Incluso Agachemos la cabeza Y Y Dejemos Que los demás Hagan sus cosas O rindamos tributo A otros Haciendo un lado Nuestros propios sueños Exacto Eso es muy común De hecho Sí Y es una cuestión Cultural Ni siquiera Educación Porque esto Esto no te lo Aunque te lo repiten En la primaria Y en la secundaria Y en los sistemas Educativos que tenemos Pero no es una cuestión Educativa Es una cuestión De cultura De algo que traes Ya desde hace Muchísimos años ¿No? Y eso nos va Como dices tú Atrasando ¿No? Bueno Fíjate que Ahorita que Que hablas De toda esta cuestión Precisamente Los mexicanos Por esta cuestión Cultural Donde Fuimos sometidos Por los españoles Y durante muchísimos años Les rendimos Pleitesía Tributos Desde nuestros ancestros 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 500 años Sí Entonces Desde ahí Por eso nosotros De pronto para extranjeros Como europeos Nos ven Y nos dicen No es que ustedes ¿Cómo es eso De que por todo Dan las gracias Y de que todo Por favor Y de que todo No sé qué O sea No Y te fijas En el trato Que tenemos los mexicanos Que es un trato Más cálido Mucho más cálido Porque obviamente Simplemente Vas a un restaurante Y el mesero Te atiende bien Con una sonrisa Y te pone el plato bien O sea que no te encuentras En otros lugares de Europa Exactamente Muy interesante Sí Allá te ponen el plato Casi casi así Y no te dan ni gracias Ni por favor Ni nada Cosas que a nosotros Nos choca mucho Pero Por cultura Sí exactamente Es más De entrada Yo me acuerdo Que de chico Me decían Que no era De buena educación El terminarme Toda la comida Cuando me invitaban A comer a algún lado Que había que dejar Un poquito de comida Ya luego supe Que eso venía Precisamente Porque los hacendados Cuando iban A algún lugar De invitados a comer La comida Que ellos dejaban Era la que le iban A dar A su sirviente A su esclavo Así es Entonces Si se acababan ellos Toda la comida Pues ya no había nada Claro Entonces era muy mal visto Por los que Los demás que estaban ahí Por los otros burgueses Exactamente Que no le dejaran nada A su sirviente Y de ahí Se ha desprendido Muchas cuestiones En Europa y allá Obviamente que se acaban El plato toditito Y acá Mucho tiempo Pues no sé Si ya se ha corregido Yo lo he corregido A raíz de que supe Eso y ya me acabo Mi plato completo Pero sí Por lo general Vas a una cena elegante Y siempre es como De buena educación Dejar comida en el plato Pero eso es Por nosotros Los mexicanos Por la educación Que traemos De tantos años atrás Sí, sí, sí Gente, qué interesante Pepe Yo aquí traigo un texto Que saqué De la internet Precisamente cuando Venía para acá Para el programa Dije a ver Vamos a definir Claramente Qué tiene que ver Esto del ego Porque luego Aunque lo que Trotemos de definirlo Otras personas Pues dicen Ay sí Pues es lo que tú dices ¿No Julio? No es lo que yo digo Es la La El concepto El contexto Perdón El concepto Que viene En el diario En el diario En el diario Ándale pues En el diccionario De la lengua española Ok No lo inventé yo Diario oficial De la federación Diario oficial En el diccionario De la real academia De Julio Álvarez No Que no Porque luego Las personas creen Que ya me han preguntado Algunos coches De repente preguntan ¿Y eso dónde lo sacaste Julio? Ah pues viene aquí A ver pónmelo Te lo pongo con todo gusto Claro La referencia La referencia Dice Ego Es la instancia psíquica A través de la cual Los reconocemos Como individuos auténticos Independientes Y separados De los demás A nivel biológico Nos sirve para asegurar La supervivencia A nivel emocional Nos da seguridad Y autoestima El ego Es el punto de referencia De los fenómenos físicos Y media Entre la realidad Del mundo exterior Los ideales Del superyo Y los instintos Del ello Esto viene obviamente De la teoría Freudiana Del ego Donde se separa En tres partes El yo El superyo Y el ello ¿Qué es el ego? Bueno el ego Eres tú El ego es tu identidad El ego es lo que tú Representas Y esa forma independiente De ubicarte Separado De los demás Así de sencillo Un ego bien cimentado Obviamente Pues entonces Estamos hablando De una persona Con autoestima Como bien decía Pepe hace un momento Y Elisa Una persona Que se encuentra Con autoestima sana Con autoestima Bien cimentada Y que Persegue sus propios sueños Y que aunque es O está sumando A sumado Perdón No sumada A otros proyectos O a otras circunstancias De vida Siempre Nunca deja de Estar consigo mismo ¿No? Y de seguir adelante A partir de sus propios sueños También O sea que Ahí está padre ¿Qué es el superyo? El superyo Tiene que ver con la moral Tiene que ver con las reglas Tiene que ver con la sociedad ¿No? O sea lo que Lo que viene de manera externa Y lo que me identifica De manera externa Frente a todo lo que Está representado En esa sociedad Y el ello Pues son los instintos Y los impulsos Más básicos de la persona Por eso le llama Por eso le llamaba Así un Freud El ello Nosotros lo conocemos Como subconsciente O cerebro reptiliano ¿No? Pero esos instintos O esos impulsos básicos Ese impulso homeostático Y todo eso que traemos Nosotros en el muy interior Nuestros instintos más básicos Son ese ello Entonces fíjate Cómo se pone interesante El ego se transforma Con el tiempo O sea conforme Te vas desarrollando Pepe Como cuando estás desarrollando Liz Va desarrollándose Y va transformándose Este ego No es lo mismo El ego que tienes Cuando eres un niño De cinco o seis años Siete, ocho, doce años Al ego que tienes Cuando eres una persona adulta De más de treinta O de más de cuarenta Incluso va por etapas ¿No? El ego de un muchacho de veintidós No es el mismo Que el de un hombre de treinta y cinco No porque aparte Tus experiencias de vida Van cambiando Exactamente Entonces vas tú Realmente Ahora sí quedándote O Evolucionando O involucionando Dependiendo del caso Claro Pero se transforma Te vas moviendo No es el mismo Y dice Fíjate lo que dice A ver ¿Qué opinas de esto? Pepe ¿Qué opinas de esto? Les dice El ego se transforma Con el tiempo Ya lo dije Intenta cumplir Con los deseos del ello O sea con tus impulsos Más básicos Y tus instintos Y los ¿Y los qué puse aquí? Dios mío Concilia ya vi Y los concilia Con las exigencias Del super yo O sea Lo que te está exigiendo El ambiente Y el entorno Que te rodea Entonces fíjate Lo voy a leer otra vez El ego se transforma Con el tiempo Va cambiando Intenta cumplir Con los deseos del ello Y los concilia Con las exigencias Del super yo Guau Qué interesante No súper interesante ¿Te parece si continuamos Con el tema Después de Mundo Coaching? Mundo Coaching A ver pues continuamos Vámonos a Mundo Coaching Hola hola ¿Cómo están? Buenas tardes Ya aquí regresó En Mundo Coaching Y bueno Ya que estamos en esto Hablando del ego Y de tal Y no sé qué Quiero invitarte Precisamente A la certificación Bueno tenemos una certificación Ya lo sabes Lo hemos hecho aquí Un millón de veces La certificación De la novena La novena generación En el colegio Internacional De coaching integrativo Aquí en México En Coyoacán Y ahí tenemos La novena generación Que empezamos el 24 de julio Déjame decirte que esta novena generación Viene súper padre Súper interesante Vienen cosas bien interesantes también Ya tenemos nueva fecha Para el poder de reinventarte Va a ser durante el mes de agosto Durante el mes de agosto Viene la nueva fecha Del poder de reinventarte A ti que quieres Cambiar estos Estos elementos A ti que quieres Generar mejores resultados Vivir una vida Esa vida extraordinaria Que tanto quieres vivir Bueno pues ya Ya tenemos nueva fecha Con el poder de reinventarte Te la vamos a estar anunciando Por aquí en nuestras redes sociales No te despegues Y por favor no te despegues De todo lo que estamos haciendo Te repito también Tanto en nuestras redes sociales Como aquí en el programa Por lo pronto Bueno te dejo con estas Dos buenas noticias Tenemos nueva fecha Para el poder de reinventarte Y tenemos La próxima generación La novena generación Del Master Coaching El 24 de julio Va a estar genial Esta generación Te va a sorprender Si todavía no te has inscrito Ya no lo dudes más Te esperamos Nos vemos en el siguiente De Mundo Coaching Gracias Pues ahí está ¿Qué opinas Pepe de esto? Retomando el tema Intenta cumplir los deseos Del ello Y los concilia Con las exigencias Pues del entorno De su periodo Es que Vuelvo a A esta cuestión De que finalmente Son terminologías Y Modos de De estudiar Toda esta cuestión Del comportamiento humano Porque hay Hay mucho Mucho material Vaya Hay gente que se ocupa Precisamente Del desarrollo humano Como tú comprenderás Como tú comprenderás ¿Verdad? Y bueno Tienen ellos Sus terminologías Y su forma De referirse Al ego Y donde Como bien dices Lizy De pronto se ha Manoseado mucho Esa terminología Y se malinterpreta O se bien interpreta Porque hay Hay gente Que así le pone Sus negocios Yo por ejemplo Tengo un Mi hermano Tiene un negocio Que se llama Ego Pop Crawl Y Y era un debate Muy grande Entre Por qué le puso Así a su negocio Y luego íbamos Esta empresa Se encarga De hacer viajes Al extranjero Entonces Íbamos a algunas Escuelas Para Para promover Los viajes Y Y sobre todo Las escuelas De padres Decía Que por lo general El padre Era director Un padrecito Era el director De la escuela Y nos decía ¿Y por qué ego? ¿Sabes lo que significa El ego? Y nos echaba La letanía De lo que era el ego Entonces Ya no nos compraban Viajes Porque Porque ya Se quedaba Con el rollo Del significado De la palabra ego Y de lo que Todo atrás Conlleva Y mi hermano Decía No pues es que Yo precisamente Con mi empresa Lo que quiero generar Es el ego Que se eleve Ese ego Porque luego Te sientes chiquito Porque no puedes viajar Y te dicen Oye ya fuiste a tal lado Y ya tal otro Y dices No pues yo no conozco Y te haces chiquito Y él dice Yo por eso le puse ego Para que te ensalce Y te sientas grande Y poderoso Al viajar Y al conocer lugares Y bueno Y bueno también está Todo dentro Del motivo interior Por el cual se realiza Una acción Si claro Pero vaya Es un tema interesantísimo Esto del ego Oye pero a ver Platícanos Como tú tratas Esto en tu obra Pepe Tú me dices Que inicias Con un especie Como de diálogo Es un monólogo Tu obra Si es un monólogo ¿Cómo se llama Para comenzar? Prisionero Prisionero Llevo Acabo de terminar Vaya el pleonasmo La tercera temporada De este año Aquí en el Distrito Federal El último sábado De junio Terminé Primeramente Dios Voy a iniciar Cuarta temporada Por ahí de agosto Mediados de agosto Septiembre Iniciaré la cuarta temporada Ahí ya No se la pierdan Me estaré Invitando nuevamente Acá con ustedes Para Para avisarle Al público Que vayan al teatro Bienvenido Y trae un mensaje Muy positivo Es No nada más hablo Del ego De los miedos Sino toco Muchos temas En general De vivir el presente Vivir el hoy Vivir tus sueños Romper paradigmas Muchos esquemas Toco temas Fuertes Como es El alcohol La droga El aborto El suicidio Si hago un Toco muchos temas Pero Problemas sociales Si 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 Problemas que yo creo Que si no Los hemos vivido Nosotros Alguien más Los ha vivido Y no lejano Alguien cercano Entonces Si hay un bagaje Muy muy amplio De temas En la obra Y hay unos que otros Que han tenido Una vida Muy muy privilegiada Que no han pasado Por ningunas de esas Circunstancias Pero Pero vaya Que bueno que vivan En esa burbujita Color de rosa Y acá planteo Todo eso Para los que vivimos En un mundo cotidiano Invadidos de información De pronto Disfuncional O que queremos Interpretarla De una manera Reactiva Y disfuncional Y que nos resten En la vida Entonces Mi obra va enfocado A eso A hacer un click Y hacernos conscientes De que nosotros Somos los responsables Por completo De poder proyectar Nuestra vida A un mucho mejor lugar Un mejor plano Entonces A eso va enfocada Mi obra de prisionero Porque nosotros Somos los Los prisioneros De nosotros mismos Nosotros creamos Esas prisiones En nuestra forma De pensar En nuestro corazón Vamos creando Esas prisiones Y nos vamos haciendo Prisioneros de nosotros mismos De nuestros propios paradigmas De nuestras propias creencias De nuestras propias decisiones De nuestros propios conceptos Los conceptos que tenemos De nosotros mismos Y los conceptos que tenemos De las personas Que nos rodean Sí, los vamos haciendo Como prisioneros No nos despeguemos De este tema Nos vamos a un corte Y volvemos Regresamos Estamos aquí En la certificación Internacional En base a proceso integrativo La octava generación Y déjame decirte Que esto Está pasando Aquí Está Conmigo 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 Con la entrevista Padre Ok Ya regresamos 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 Liz Oye pues Buenísimo lo que nos comenta Pepe Su obra debe estar Muy interesante Yo no me he tenido Las oportunidades de verla Pero ya las personas Que han ido a verla Me han dicho Que está bien bien recomendable Y yo les creo Y yo les creo Entonces Eh sí 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 Les creo Porque son personas Así como que Confiables Como muy confiables Sí muy confiables Es la palabra Y este Y dicen Bueno La obra trata precisamente Sobre estas prisiones Ya será un tema ¿No? Seguramente ahora que nos vengas A platicar sobre tu obra Pues ya te estaremos invitando Pero para hablar de estas prisiones ¿No? Las prisiones que tenemos En nuestra mente Sí Las prisiones que vamos creando A partir de todos esos Conceptos y preceptos Ideas Creencias Paradigmas Y todo lo que tramos con nosotros Y a que nos estamos volviendo También nosotros mismos Esclavos de Te haces esclavo de ti mismo A B S D Sí claro Y como también somos responsables Finalmente por ejemplo Los que tienen hijos De como van inculcando Y van inyectando Toda esa información A sus hijos Y les van formando Precisamente Esas prisiones Que con el tiempo Las van haciendo Más estrechas Más estrechas Y hasta que uno ya Se siente de veras Que se ahoga En esa prisión Pues porque ahí Nos estamos poniendo ¿No? Sí Ahí nos estamos poniendo Sí Digo También todo Está en nosotros El romper con esa estructura De pensamiento Claro Pero pues no tenemos Muchas veces La información O el cómo hacerle Para romper Toda esa información Que nos han ido Inculcando Desde abuelos Desde papás Que bueno Eran sus conceptos Y era su forma De aprender En aquellos momentos En aquella época Ahora ha evolucionado mucho Toda esta forma De educar A los chamacos ¿No? Y hay escuelas Muy abiertas Fíjate que además De todo esto Pepe Elis Es muy importante Mencionar Lo siguiente Mencionaste algo Interesante Ahora mismo Muchas veces No se tienen Las formas Las formas O las maneras De precisamente Ir creando Este ego sano Y moverlos Desde ahí Sin ser tan Prisioneros Sin hacerle Tanto culto A todos los cultos Que tenemos En nuestra vida El culto a la personalidad Que es el culto al ego El culto a ¿Qué otra cosa hay culto? El culto al dinero El culto al dinero El culto a los hijos El culto a la pareja Puedes generar A trabajo A uno mismo El culto a uno mismo Que es la ego La tría Es lo que mencionamos Al principio Etcétera, etcétera Entonces se puede Ahora hay formas Una de las maneras De contactarte contigo Más fácilmente Aunque se oiga Así como Como extrañito Pero te lo digo Como profesional también Es a partir precisamente De tu auto Otra vez el auto De tu autoconciencia Hacernos conscientes De quienes somos Hacernos conscientes De nuestros presentes Y hacernos conscientes De lo que aportamos Y de lo Cómo contribuimos O cómo podemos Contribuir con otros Sin dejar de crecer También interiormente Fíjate que interesante Esa puede ser una línea Hay muchas más líneas ¿No? Este ¿Qué más? Bueno ¿Tú qué opinas, Liz? Pues yo opino Que hay que darles una herramienta ¿Te parece si les damos La herramienta del libro De la semana? La herramienta del libro De la semana Ah, muy buen libro Por cierto El de esta semana Vámonos al libro De la semana Y bueno Resulta que esta vez Me toca anunciarte El libro de la semana Y el libro de la semana Va a ser un libro Que precisamente habla Sobre ese encuentro De dejar de ser prisionero Y de empezar A fomentar Un ego sano Pero desde tu propia Autoconciencia El libro se llama El caballero De la armadura oxidada De Robert Fisher Es un libro de bolsillo Prácticamente Te lo puedes leer En un día Tal vez dos Y tienes muchas ocupaciones Y es un libro Que te deja Un gran Bueno Te deja muchos Pero ese gran Gran mensaje Precisamente es Habla Sobre esa armadura Que nos vamos Nosotros Como poniendo En el transcurso De nuestras vidas Y que de repente Cuando nos damos cuenta Pues ya no podemos Ni siquiera salir de ella De verdad Muy recomendable Muy ad hoc Al tema del día de hoy A los egos A los miedos Y a todas esas cosas Que no nos permiten Muchas veces Avanzar Para lograr Todos nuestros objetivos Ahí se queda Ahí te lo dejo Robert Fisher El libro de la semana Y El caballero de la armadura oxidada Gracias Qué interesante el libro Cuántas máscaras Nos hemos puesto Tan, tan, tan pegadas Que cuando las queremos quitar Se van con la piel Se van con la Sí, o no te las puedes ni quitar O ya de plano Ya crees que ya son parte De ti mismo Porque muchas veces Nos convencemos Nos contamos historias A nosotros mismos Y nos queremos Esas historias Agua Es bien interesante Todas las historias Que te estás contando A ti mismo De qué tratan Así es De qué tratan Esas historias Que te estás contando Pepe, ¿Dónde te encontramos? A ver, venga Me pueden localizar en Facebook Como Pepe Jiménez Actor Prisionero Obra Y en Twitter Como Arroba Prisionero Obra Y Arroba José No, Pepe Jiménez Morín Arroba Pepe Jiménez Morín Excelente Sí, sí Y ahí nos mantienes informados ¿Cuándo vas a dar de Iniciar otra temporada? Sí, sí, sí Ahí estamos Sobre todo En las redes sociales De Prisionero Obra Ok Ahí en Facebook Y en Twitter Búsquela No se la pierdan La verdad Les va a gustar Ya estamos Bueno, ponemos de acuerdo Todos los que ven Coaching al desnudo Nos vamos juntos a ver La obra de teatro Ya de satisfacción Al que no le guste Se le regresa su invention Eso es todo ¿Cuántas obras de teatro Hacen eso? La EPP Él es coach y actor Sabe lo que sea Liz, ¿dónde encontramos? En Facebook Liz y Master Coach Integrativo Y bueno Ya te recuerdo Las redes sociales En Facebook Coaching al desnudo Arroba Twitter Bueno, Twitter más bien Arroba Coaching al desnudo Y me encuentras como Julio Álvarez Master Coach Integrativo En Facebook Nos vemos la próxima Gracias Pepe Muchas gracias a ustedes Y gracias a todos Gracias 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 Radio TV Gracias 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 Gracias